Mientras se atienden a Pineda, Orlando López da indicaciones a Guillén que las traslada de inmediato a Jairo Roches y Cristian Elping Gutiérrez. Bueno, no creo que pueda continuar, ¿no? Se puso de pie, intentó y volvió a sentarse. Así que muy afectado. Vemos cómo se toma su pierna derecha a la altura de su rodilla. Esperemos que no sea algo grave, ¿no? Sí, Fernando. André Orellana es quien sale a calentar. Vamos a ver qué pasa. Si se puede recuperar, es uno de los hombres clave en el Olimpia. Ahí está el calentamiento ya de André Orellana. Le dan indicaciones para que acelere el preparador físico. Sí. Y veremos entonces qué cambio interno va a hacer el Olimpia. Va a pasar a la segunda línea, Najar. Sí. De 16 partidos que tenía Olimpia, 15 lo jugó Pineda. Creo que el único ausente fue en el clásico de la primera vuelta con Motagua, que Julián Martínez jugó como contención. Así como el torneo pasado, 17 partidos lo jugó solamente el último contra Genesis, se ven como Ayagua. Sí, puede hacer dos variantes internas. Puede jugar también de contención Julián, José Julián Martínez. Sí. O pasar a Najar a la segunda línea, sí. Y que es un juegue como interior. Sí. Jugando ahí con Jorge Álvarez. Sigue el calentamiento por parte de André Orellana. Sigue el calentamiento por parte de André Orellana. Sigue el calentamiento por parte de André Orellana. Gracias.